Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog. En esta ocasión estamos muy felices de que el clima va mejorando aquí en Ciudad de México, pero a la vez estamos al pendiente y mandándoles buenas vibras a todos nuestros hermanos de Acapulco. A toda la gente que está en Acapulco le mando muchos saludos, muchas buenas vibras. Entonces, estamos también checando lo de los centros de acopio que hay aquí en Ciudad de México, así como en todo el país que se están haciendo muchos centros de acopio, pero aquí en Ciudad de México también hay centros de acopio para esto que pasó del huracán. Por ejemplo, hay uno en Centro de Acopio, hay uno en CEU, en el hasta bandera del Estadio Olímpico Universitario, y también hay otro en la sede nacional de la Cruz Roja. Para todos los que quieran apoyar, ahí. Y posteriormente se van a seguir abriendo donde pueden llevar víveres, ya saben, lo básico, comida, colchonetas, porque el huracán mojó la cama de muchísima gente, de casi todas las personas que viven o que tienen su recámara a nivel de la planta baja, su cama se les mojó, entonces no se puede dormir en la planta baja. Entonces están requiriendo colchonetas o colchones inflables, ¿no? También sería una buena opción. Bueno, esto se los digo porque este es un blog que está muy fresquecito, transmitiéndose aquí luego, luego de qué pasó el huracán Otis en Acapulco. Pero si tú no sabías de eso o eres de otro país, te informo que aquí en México hubo un huracán que estuvo muy fuerte y ya se están descubriendo apenas el recuento de los daños. Aparte, si tú estás viendo este video ya posteriormente, después de mucho tiempo, porque sabemos que mis videos son vistos conforme pasa el tiempo, pasa el tiempo y la gente lo sigue viendo. Entonces, si tú sigues viendo así mis videos, ahorita acaba de pasar el huracán Otis en octubre de 2023 y estamos todos aquí contando víveres para apoyar, ¿no? Es lo más importante. Y cómo juntamos, todos como sociedad podemos aportar un granito de arena, una bolsita, una lata de atún, puedes apoyar con eso. En los centros de acopio, como te dije, los que se acaban de abrir así ya de improviso, rápido. Pero hay noticias de que se van a seguir abriendo centros de acopio a lo largo así de las alcaldías en Ciudad de México y también en otras partes del país. Por ejemplo, en Cancún y en Monterrey también se están habilitando centros de acopio, así como en Tijuana, los primeros, ¿no? También hay noticias de que ya igual hay brigadas de rescate. Chiapas mandó una brigada de rescate allá para Acapulco y así. Entonces, les digo todo esto para que vean que hay que solidarizarnos entre mexicanos y todos juntos para apoyarnos ante este tipo de desastres naturales que pueden llegar a surgir. Este huracán ha sido de los más fuertes y el que se ha formado más rápido según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que está en Miami. Este es el huracán que se ha formado más rápido casi en toda la historia de los huracanes. Es decir, se formó como con seis horas. Bueno, aceleró su formación. Ya estaba formado desde antes, desde 12 horas. Sabían que iba a venir un huracán, pero pensaron que iba a ser de grado de nivel 1. Pero seis horas fueron lo que le tomó para intensificarse del nivel 1 al nivel 5, que es lo más fuerte. Decían que iba a llegar una lluvia fuerte, pero como vemos y como se ha estado dando todo esto, fue un huracán muy fuerte. Se están dando a conocer poco a poco todos los estragos del huracán como tal. Y bueno, quería comentarles esto en el blog del día. Y bueno, también comentarles que aquí en Ciudad de México llegaron también los estragos del huracán, pero como tal ya no se siente tanto. Estuvo lloviendo y haciendo viento ayer, pero ya bajo. Seguimos con el blog, amigos. Gracias. 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 Gracias.